En la emisión de ayer, el presidente de la Junta Comunal de Moroyusti manifestaba que no había sido atendido en la Dirección de Planeación de la Alcaldía de Buenaventura por relación a unos proyectos que van a buscar construir una especie de escenario deportivo y una escuela, una biblioteca en el barrio Moroyusti. ¿Qué dijo hoy el director de Planeación Distrital, Gerardo García? Según lo expresado por el secretario de Planeación Distrital, da a conocer de que el barrio Moroyusti es un barrio al cual se le está trabajando, pero antes deben hacer los procesos para poder tener un resultado óptimo, como merece un barrio que ha sido golpeado por la violencia en muchas oportunidades. En efecto, es un barrio bastante golpeado, pero decía el funcionario que su negativo para atender al líder comunal se debía a que aparentemente el líder comunal llegó de manera grosera a su oficina y que él con patanes no la va. Pues el funcionario manifestó que como ser humano y como funcionario como tal merece un mínimo respeto y es por eso de que no se ha podido atender al líder comunal, quien según el funcionario ha llegado hasta las instalaciones de su oficina de una manera muy, muy, muy grosera y de eso, por eso no se puede atender. Según lo expresado por el secretario de Planeación Distrital, Wilmar Garcés, el barrio Moroyusti no es ha olvidado, por lo contrario es un interés de la administración lograr la construcción de obras que permitan restarle espacio a la violencia. De esa forma, el funcionario negó la acusación del presidente de la Junta de Acción Comunal. Particularmente no tengo nada en contra del barrio Moroyusti, al contrario, tengo muchos amigos, tengo muchas personas allegadas por allá, es un barrio más de Buenaventura, el cual hay que impulsar porque tiene unas necesidades básicas insatisfechas importantes y hemos venido trabajando y estamos trabajando, como le digo, hay un profesional encargado de sacar adelante el proyecto del centro de desarrollo, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. El único llamado que yo podría hacer al ciudadano que hoy se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal, que Buenaventura ya no aguanta más actos violentos, o sea, aquí entre bonaverenses nos tenemos que repensar, tenemos que aprender a querernos entre nosotros mismos. Considera que sería irresponsable hablar de unos planos del proyecto, cuando aún falta realizar el estudio del suelo, teniendo en cuenta que en la ciudad no hay una firma con las cualidades para ejecutar dicho proceso. Un proyecto de esta naturaleza, una planta de una infraestructura física, una edificación, tiene varias etapas, pero la primera de ellas es revisar la pertenencia de los previos. Ningún funcionario público puede diseñar o proyectar en un previo cuya tenencia o titularidad no está debidamente clarificada. En esa medida arrancamos ese proceso de análisis y estudio de títulos, porque compromete varios previos. Hemos avanzado en eso y encontramos, digamos, que hay algunos vacíos al respecto. No obstante, el arquitecto encargado de la oficina viene trabajando en la parte arquitectónica. Anunció que en la próxima semana se estaría dando a conocer cuál será el cronograma de trabajo a realizar en ese barrio y el inicio de las horas que espera de cenizas a principio del próximo año. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocino de Gane Buenaventura y de Agua, donde sí paga a posar. Chontico día 0688, Dorado Tarde 1470, Paisita día 8236, Paisita Noche 6162, Cafeterito día 2957, Astrosol 8673 del signo Tauro, Chontico Noche 9730, Lotería de Cruz Roja 4696, Lotería del Huila 7740. A los ganadores felicidades. En Gane Buenaventura y Agua, así paga a posar una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. La Universidad del Quindío Centro Tutorial Buenaventura informa que hasta el 13 de junio se encuentran abiertas las inscripciones para los siguientes programas académicos. Administración Financiera, Tecnología en Obras Civil, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Básica Primaria, Licenciatura en Pedagogía Social para la Rehabilitación. Informes, comunicarse al celular 316-478-2349 o ingresar a la página www.uniquindío.edu.co. En la ciudad de Cali descansó en la paz del creador el señor Jaime Humberto Sánchez Hurtado. Por tal motivo, su señora madre Elena Hurtado, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sobrinos y demás familiares, invita a relacionados amigos a su velación hoy miércoles 21 de mayo, en su residencia en el barrio La Independencia, Pasaje Los Cambindo, Primera Etapa. Oportunamente les estaremos informando el día, hora y lugar donde se estarán efectuando las honras fúnebres. Por esta actitud de cristiana expresan agradecimientos. Padre, has muerto, pero tu recuerdo permanecerá por siempre. Se cumplen dos años el sencillo fallecimiento del señor Celestino Condumí Vallesilla, su esposa Berta Sánchez, sus hijos Julia, Mercedes, John Ferney, invitan a relacionados amigos a los siguientes actos litúrgicos para dar hogar por el eterno descanso de su alma. Una para la liturgia el próximo sábado 24 de mayo a las 2 de la tarde al pie de su tumba. Y las siguientes misas, el día 25 y así como el día 26, en la parroquia Sagrada Familia del Barrio 14 de Julio a las 7 de la noche. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de José Manuel López Murillo, su señora madre Berta Yolanda Murillo. Hermanos y demás familiares, invitan a las siguientes misas para dar hogar por el eterno descanso de su alma. El jueves 22 de mayo a las 7 de la noche y el sábado 24 de mayo a las 6 de la tarde. Ambas misas en la Catedral San Buenaventura. En momentos así no es fácil ver cómo concluye el camino de una vida. Siempre pensamos que pudo haber durado más. Hay personas que deberían estar por siempre a nuestro lado. No es fácil aceptar que se hayan ido. Están emprendidos el viaje hacia la eternidad y aunque ya no están entre nosotros, llevan nuestro amor en su corazón siempre. Primer aniversario del sencillo fallecimiento de la señora María Aspasia Zahada de Herrera. Por tal motivo su esposo Julián Herrera Quintero. Sus hermanos, sus hijos Nancy, Luzmari, Carmen, Julio, Sonia, Juan Carlos, Olmes y el periodista Hugo Herrera Zahá, al igual que sus nietos, bisnietos, nueras, yernos, sobrinos y demás familiares, invitan a relacionados amigos a las siguientes misas. El viernes 23 de mayo a las 6 de la tarde en la parroquia del barrio El Firme, Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 24 de mayo a las 4 y 30 de la tarde, en la residencia de la familia Herrera Zahá, ubicada en el barrio Viento Libre, calle Principal. El lunes 26 a las 4 de la tarde en la capilla del Cementerio Católico Central. Presidencia de Cristiana expresan agradecimientos. Bahía Motos del Puerto cumple un año en la ciudad. Somos un distribuidor directo de Incolmotos. No te dejes engañar. Créditos directos a un año. Crédit contados a cinco meses sin intereses. Servicio de taller, técnicos especializados, venta de repuestos originales y accesorios, alianzas con cooperativas y fondo de empleados. Próximamente otorgaremos créditos directo por medio de Sufi. Adicionalmente ofreceremos a nuestros clientes tarjeta de crédito Colpatria Yamaha. Bahía Motos del Puerto. Estamos ubicados en la calle La Virgen. Aquí en la finca La Esperanza, tú puedes disfrutar de diferentes eventos, como matrimonios, cumpleaños, encuentro de parejas, entre otros. Además, cuenta con diferentes instalaciones, con cabañas amobladas, restaurante bar, piscina natural, auditorio, cancha de microfútbol, zonas verdes, paseos de olla, despedida de solteros, entre otras. La finca La Esperanza está ubicada en el kilómetro 8, vía Zabaleta, avenida Simón Bolívar, antigua vía Buenaventura Cali, a sólo 30 minutos antes del casco urbano de Zabaleta. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Fanpage, finca La Esperanza. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir, con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler, para toda ocasión. vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde, que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.